Chanchole, chango, chilango Cachafa, chamba, te chotas No checa andar de tacuche Y chale con la charola Tan chonche como una chinche Más checo que la payuca Confusca con cachiporra Te paso a andar de guarura Mejor yo me echo una chela Y chan se enchufa una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupi pa' changa Si choco saco chipote La chota no es muy molacha Chiveando a los que machucan Se ven morder su talacha De noche caigo al congana manches Dice la changa A choro de este porocho En chifla pasa la facha Pa' chucos, cholos y chundos Chichinflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara A chucos, cholos y chuntos Chichinflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Mejor yo me echo una chela Y chan se enchufa una chava Chambiando de chafirete Me sobra chupa y pachán Miñero mata la bacha Y canta la cucaracha Su cholla vive de chochos De chemos, churro y ganachas De chemos, churro y ganachas Pachucos, cholos y chuntos Chichinflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara Pachucos, cholos y chuntos Chichinflas y malapachas Acá los chompirarrifan Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Y bailan tibiritabara Tranzando de arriba abajo Ahí va la chiranga banda Chin chin si me la recuerdan Carcacha y se les retacha Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.